Buenos días, en el día de hoy vamos a hacer una prueba con este fusil M4 vamos a utilizar solamente un solo proyectil en la recámara un solo proyectil, vamos a probarlo, vamos a probar que tal funciona esta mira vamos a probarlo con un solo cartucho a 30 metros aproximadamente listo, vamos a esperar que desocupen la línea y vamos a continuar con el ejercicio línea caliente ¿a dónde le va a pegar? ¿a qué zona? centro de centro despejado vamos a ver que disparamos en el día de hoy vamos a hacer la segunda prueba a un segundo fusil el cual pues el tirador no está siendo preciso vamos a probar si es el indio o la flecha con un solo proyectil pásame el proveedor vamos a cargar con un solo proyectil no necesito más listo un solo proyectil línea caliente ¿a dónde va a disparar? centro de centro línea caliente despejado listo, vamos a ver vamos esa otra mira que disparé ahora está como más borrosa está como muy borrosa vamos a hacer otra vamos a hacer otro tiro vamos a hacer otro un poco hueco que hay yo pensé que se las iba a pasar mire, mire yo allá veamos vamos a hacer un poco hueco que hay